Música Hay mucha gente que dice que el colectivo no tiene que entrar al centro porque las calles son angostas. Pero a ver, veamos, la gente no tiene todo, todo no tenemos para pagar un remis. Música Está muy dificultoso el tráfico, no se puede andar prácticamente por la cantidad de móviles y gente que hay. Y la verdad yo veo en el centro hay un caos, digamos, o sea, va a ser peor para mí, digamos. Va a ser muy complicado, sí o sí necesita entrar al centro. Ahora van a ser como un tipo peatonal por la San Martín, van a cortar la calle, así que bueno, por ese lado también nos viene de 10 porque muchos clientes por ahí, digamos, se bajan rapidito, ¿viste? Hacen la compra y está el municipal ahí con el silbato. Afecta mucho económicamente porque ingresan mucho menos autos, cortan las calles y ponen las cadenas en esa municipalidad, sí. Bastante, digamos, tira para atrás el negocio. Música Los autos particulares me parece, sí, que lo deberían dejar de la Santiago para atrás y que la gente camine. Música Música